Cantar el primer cántico cubí, vamos con gran alegría, infinitamente, si alabado mi Jesús sacramento. Música Alegría, a participar del banquete, que es sacrificio de amor y sacrificio de salvación. Vamos con gran alegría, a participar del banquete, que es sacrificio de amor, y es sacrificio de salvación. Somos la iglesia viva, una iglesia que lucha, un pueblo que camina, en busca de la justicia. Vamos con gran alegría, a participar del banquete, que es sacrificio de amor. Y es sacrificio de salvación. Vamos con gran alegría, a participar del banquete, que es sacrificio de amor. Y es sacrificio de salvación. Y es sacrificio de salvación. Vamos con gran alegría, a participar del banquete, que es sacrificio de amor. Sacrificio de amor, y sacrificio de salvación, vamos con gran alegría, a participar el banquete, que es sacrificio de amor, y sacrificio de salvación, somos la iglesia viva, una iglesia que lucha, un pueblo que camina, en busca de la justicia, vamos con gran alegría, a participar el banquete, que es sacrificio de amor, y sacrificio de salvación, vamos con gran alegría, a participar el banquete, que es sacrificio de amor, y sacrificio de salvación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.